Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, como habíamos visto la última clase que estuvimos abordando un poquito el tema de lo que era la cabeza, los últimos minutos fueron realmente muy rápidos y quedó pendiente un poquito mencionar esta cuestión de lo que son los agujeros de la cabeza. Yo considero acá los más importantes desde el punto de vista clínico, el día de mañana cuando ustedes tengan que poder ir a realizar algún procedimiento, sobre todo lo que son las anestesias locales, es decir, bloquear o desensibilizar alguna rama nerviosa para llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico, yo considero acá algunos de los agujeros más importantes que los últimos que vamos a mencionar. Acá fíjense, en las diapositivas van a aparecer remarcados en color amarillo, los que por ahí son realmente más importantes desde el punto de vista de las estructuras que están saliendo o están transitando por ese lugar. Los vamos a ir mencionando desde caudal, ¿sí? Van a ver a qué hueso pertenecen o qué huesos participan en la formación de cada uno de estos agujeros y después vamos ir yendo hacia rostral, ¿sí? Los que están remarcados en amarillo son los que por ahí nos vamos a detener un poquito más para dar alguna importancia. Bueno, el más caudal de todos los agujeros, que realmente ya lo vimos, un agujero gran calibre, es un agujero muy grande, por eso se llama agujero magno o foramen, acuérdense que es un sinónimo agujero foramen, el primero se llama magno, ¿sí? El que está bien atrás lo va a formar el hueso occipital, acá lo estamos remarcando, entre los cóndios, la parte vacilar, la parte escamosa, bueno, entre medio de todo eso se va a formar entonces este gran agujero que va a permitir la salida de la médula espinal, que después se va a introducir dentro del canal vertebral para transitar a lo largo de gran parte de la columna. Ese es el más caudal, agujero magno o también llamado agujero occipital. Y pegadito a los costados, donde están cerca los cóndilos, en esa zona, no lo vamos a lograr ver porque las imágenes por ahí hay que ver un corte, un corte mediano, un corte sagital, las imágenes que yo tengo no lo puedo observar, pero hay un agujero que está muy pegadito a los cóndilos del occipital que se llama canal para el nervio hipogloboso o canal del nervio hipogloboso. Esto simplemente se llama canal, pero es un orificio que está de ambos lados, es par, este es el único impar que tenemos, que hemos mencionado. El resto de todos los agujeros son todos agujeros pares, lo vamos a ver de un lado y del otro de la cabeza. Este que está mencionado acá, junto con el agujero magno, a los costados está pegadito a los cóndilos del occipital, es un agujero que permite el paso de uno de los tantos nervios que salen desde el encéfalo. Ya lo vamos a estar estudiando, eso son 12 pares de nervios que están saliendo desde la base del encéfalo y que se van a dirigir a distintas estructuras de, principalmente de la cabeza. Algunos se van a ir a otros lados para controlar las funciones de distintas estructuras anatómicas, pero principalmente de esos 12 pares, podríamos decir que casi 11 son para la cabeza. Ya lo vamos a estar viendo cuando estudiamos un poquito la cuestión de lo que es el sistema nervioso. Bueno, uno de esos nervios se llama de esta manera, nervio hipogloboso, son pares, también hay uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Estos nervios se dirigen hacia la lengua para controlar el movimiento de la lengua, los músculos que se encargan de movilizar la lengua. No hace falta ahora saber todas esas cuestiones nerviosas, a dónde va, pero un poquito para ir remarcando para qué estamos estudiando estos agujeros o estos orificios. Posteriormente vamos a encontrar un agujero que tiene unas características bastante particulares, que no está presente en los fumiantes, por eso dice acá en equino y carnívoros, que se llama agujero lacerado o el agujero rasgado. Parece que estuviese roto, por eso tiene ese nombre. Estrechamente vinculado con el agujero rasgado también va a haber un pedacito que se llama agujero lugular, que está presente en todas las especies y así nos vamos a ir cada vez más hacia rostral. Ya vamos a ver algunas imágenes para que quede claro dónde más o menos está. Como ya les decía y les anticipaba a las primeras clases de la teología de la cabeza, muchos de los detalles óseos, inclusive estos agujeros, son realmente complicados de poder encontrarlos, inclusive teniendo el material anatómico en la mano, así que por eso por ahí no entramos mucho en detalles. Este ahora lo vamos a mostrar, es un agujero bastante grande, rasgado, lacerado, pareciera que está roto cuando uno ve la calavera, cuando ve la cabeza y está formado principalmente por estos dos huesos. Bien, más hacia rostral nos vamos a encontrar con otros orificios, el agujero lugular, que por ahí suena medio confuso el nombre que tiene porque pareciera que tiene que ver con alguna vena, pero en realidad está cerca, pero no pasa ninguna vena por ese lugar. El agujero oval o escotadura en algunas especies, como pasa en el caballo, y así vamos a ir yendo hacia rostral. En la órbita también, en el fondo de la órbita vamos a encontrar unos orificios, sobre todo uno de los más importantes es este, el óptico, porque va a permitir el paso desde un nervio, desde el fondo del ojo hacia el encéfalo. Bien, después los otros permiten pasos también de estructuras nerviosas, pero no tan importantes. Bien, vamos a mostrar entonces el agujero occipital, que este ya lo habíamos visto, también llamado agujero magno, ahí lo tienen, foramen magno, por el tamaño, ¿no? Es el agujero más grande que hay en la calavera, sin tener en cuenta la órbita, que la órbita no es en sí un agujero, sino que es una cavidad, por eso no es exactamente igual. Pero bueno, este sería el agujero más grande que tenemos en la cabeza, acá estamos viendo la calavera de un equino sin la mandíbula, una vista ventral. Ahí se puede ver el agujero magno, el agujero magno, donde va a salir la médula espinal y se va a introducir en el canal vertebral. En los costados, habría que verlos desde acá, de un lado y del otro, se podrían llegar a ver los orificios o canales del nervio hipogloso, o para el nervio hipogloso, pero en este caso, en estas imágenes no lo alcanzamos a ver, pero están ahí como en la base de cada uno de los cóndiles. Bien, acá está el agujero rasgado de un lado, no lo voy a poder representar fácilmente, pero el puntero, acá está el agujero rasgado del otro. Este agujero lacerado o rasgado realmente tiene un aspecto muy irregular, por eso se denomina así, como agujero rasgado, pareciera que está roto en realidad la calavera, pero no es correcto, es así normalmente. Entonces, si uno observa, tiene el agujero rasgado de ambos lados, o lacerado, vamos a encontrar que en la parte más caudal del agujero, ahí lo estoy remarcando de un lado, lo voy a remarcar del otro, aparece una partecita llamada agujero yugular, o foramen yugular. Es como un agujero pertenece a otro agujero, ¿me explico? Es como que está uno dentro del otro. Esta parte del agujero, la parte más caudal, se le da el nombre de agujero yugular. Y en la parte rostral del agujero yugular aparecen una serie de muescas, vamos a borrar un poquito para que se pueda entender mejor. En la parte rostral de cada uno de los agujeros rasgados o lacerados, vamos a encontrar, perdón, puse una cosa mal, vamos a encontrar como tres pequeñas muescas. Si se fijan, ahí hay una, ahí hay otra, y la otra última, que es muy chiquitita, bueno, me salió feo, pero son tres como muescas o escotaduras. Cada una de ellas tiene un nombre, por donde también transitan, pasan distintas estructuras. Por ejemplo, hay una que se llama carotidia, que es esta, donde va a pasar una arteria muy importante, del otro lado se repite exactamente igual, donde se mete una arteria que es importante para nutrir el cerebro, la arteria carotida interna. Bueno, por el momento no hace falta saber cada una de esas muescas, una se llama carotidia, la otra se llama oval, la otra se llama espinosa, bueno, cada una de esas estructuras o esas muescas tiene un nombre. En otras especies, como no existe este gran agujero rasgado, simplemente pueden aparecer orificios, como por ejemplo el orificio oval, que va a permitir la salida de otro nervio, pero en el caso del caballo, por la forma que tiene todo esto, este agujero rasgado, en vez de tener orificios, simplemente son como pequeñas muescas o escotaduras. Bien, otros agujeros que están más hacia rostral, uno de ellos realmente es muy chiquitito, se llama estilomastoideo, se llama de esa manera porque está entre dos porciones, la porción estiloides y la porción mastoides del temporal, por eso se llama de esa manera, son dos pedacitos del hueso bastante complejas y ese orificio queda metido justamente entre medio de esas dos partes, por eso se llama estilomastoideo, está entre esas dos porciones que tiene el hueso temporal, son relieves que tiene el hueso temporal. Es importante este orificio y en parte sí y en parte no tanto, ¿por qué digo que en parte sí? Porque por ahí va a salir un nervio, esto siempre recuerde que son todos orificios pares, lo vamos a encontrar de un lado y del otro, por ahí sale un nervio, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, otro de los tantos nervios que salen del encéfalo. Esos nervios se llaman nervio facial, unas faciales, uno para cada lado, ¿no? El nervio facial es otro de los tantos nervios craneanos, nervios que salen del encéfalo, de esos doce pares. Este nervio es importante porque se va a encargar de controlar, bueno, tiene un montón de funciones, pero una de las tantas funciones que tiene es controlar los músculos de la expresión, de la cara, ¿sí? Para que uno pareciera que ponga cara de triste, cara de contento, para que pueda mover los labios, las orejas en los animales y demás expresiones y demás movimientos que hay en los músculos espaciales. Necesitamos de este nervio que sale justamente por ese orificio, muy cerquita de donde está la base de la oreja, muy cerquita de ese lugar. Bueno, posteriormente, y acá están remarcados tal vez los más importantes, por eso nuevamente aparecen de color amarillo, bien resaltado, aparecen unos orificios o porámenes o agujeros que son realmente bien superficiales, menos del mandibular, que está del lado medial de la mandíbula. Ese no es un orificio, un agujero superficial porque lógicamente va a estar al lado interno de la mandíbula, no se puede llegar a identificar, no lo vamos a poder palpar, pero sí los otros, el supraorbitario que está arriba de la órbita, el infraorbitario que está relacionado centralmente a la órbita, ya vamos a ver puntualmente dónde se encuentra, y el mentoniano que es otro de los orificios que sí se pueden apreciar y se pueden tocar en los animales. Por eso es que yo los remarqué porque estos orificios son los que tienen importancia clínica desde el punto de vista de que ustedes van a poder identificarlos en el animal, en la cabeza, y de esa manera al ubicarlos van a poder anestesiar justamente los nervios que están saliendo por esos lugares. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, por ejemplo, que me va a permitir desensibilizar partes de estructuras de la cara. Eso después lo vamos a ver cuando estudiemos los nervios, los nervios que, esos nervios craneanos, los nervios encefálicos, cómo salen de la cabeza, dónde se distribuyen, qué funciones tienen y demás, ahí vamos a poder entender por qué si yo anestesio determinado nervio voy a obtener o debería obtener determinada parte adormecida de la cabeza, de la cara. Por el momento no vamos a entrar mucho en detalle de cuáles son los nervios y demás, pero básicamente los nervios que salen por cada uno de estos orificios tienen el mismo nombre que el orificio. Hay un nervio superorbitario que sale por ahí, un nervio infrarbitario que sale por acá, un nervio mandibular que se mete en la mandíbula y un nervio mentoneado que también va a salir por ese lugar. Bueno, por último, en una zona bastante compleja, una zona bastante oculta que se llama fosa perigopalatina, que está cerquita de la órbita, a ventral de la órbita, detrás del maxilar, aparecen también unos orificios. ¿Son palpables? No, no se pueden palpar estos orificios, son muy profundos, están muy metidos dentro de esta fosa. Algunos se pueden intentar, digamos, más o menos identificar la posición que tienen, porque por ahí también, en algunos de ellos, sobre todo en el maxilar, están pasando nervios que se podrían llegar a anestesiar. Pero es mucho más complicado porque son orificios que no se pueden identificar superficialmente, no son palpables. Bien, acá les voy a mostrar, más allá que hay un montón de relieves, acá fíjense lo que dice el título, bueno, no lo puedo remarcar porque justamente están en rojo, pero dice relieves óseos o puntos óseos visibles. Cada especie tiene sus particularidades, sus partecitas que se pueden identificar más fáciles que otra, pero acá fíjense que hay varias de las estructuras que nosotros estuvimos desarrollando y estudiando que se pueden identificar. Ese es uno de los plantos objetivos de estudiar la calavera, de poder identificar en el animal estos relieves que después me van a servir para poder localizar otras estructuras anatómicas, por ejemplo, arterias, por ejemplo, nervios, bueno, tienen un montón de utilidades. Acá voy a remarcar el orificio o el agujero infraorbitario. Fíjense dónde está, cerca de la cresta facial, cerca de la escotadura nasoincisiva, está ubicado por ahí y por ese lugar van a salir principalmente un nervio acompañado de una arteria, de una vena, que son muy chiquititas, pero el nervio principalmente es el que a mí interesa porque ese nervio se va a desparramar para lo que es toda la parte dorsal del hocico del animal, lo que son los orificios basales, el labio superior y demás. Entonces, si yo puedo lograr encontrar este orificio que se pueda hacer, anestesiar sobre el nervio, voy a poder adormecer gran parte de estas porciones de la boca y de la nariz del animal. Ya vamos a ver un poco la distribución de estos nervios, no ahora, pero sí más adelante. Algo similar ocurre con otro de los orificios, que es este que voy a marcar acá, que se llama orificio mentoniano, agujero mentoniano. Por ahí va a salir un nervio que de manera similar a lo que ocurre con el nervio que sale por acá dorsal, el nervio que sale por este lugar se va a desparramar principalmente al labio inferior, ¿no es cierto?, a la parte ventral de la boca, al mentón, parte de las encías y demás. O sea que tienen cierta utilidad, por eso es el que lo remarcamos al principio, por eso son orificios palpables. Fíjense en estas imágenes, que es más o menos igual, además que está más de rostral, el agujero infraorbitario, el agujero mentoniano, que ahí se ve en la parte incisiva de la mandíbula, por eso se llama así, agujero mentoniano. Y acá arriba no se alcanza a ver muy bien, porque no está bien la foto, pero más o menos por acá estaría el agujero supraorbitario, más o menos por acá. Es un orificio muy pequeño, pero que se puede palpar, porque está inmediatamente por debajo de la piel, y por ahí también va a salir un nervio que se va a desparramar a distintas estructuras de la cabeza. Nervios que son, que permiten, digamos, transportar información de tipo sensitivo. Bueno, acá tenemos en el caso del perro, dejando de lado que todo lo que está marcado en verde son estructuras óseas que se pueden identificar, por eso dice relieves o referencias óseas visibles y palpables, o palpables, teóricamente si se puede ver, lo vamos a poder palpar. Entonces, acá tenemos el agujero infraorbitario, más o menos ubicado en la misma posición que en el caballo, acá mentoniano, que puede haber más de uno, puede haber más de un orificio mentoniano, en el caso del perro, no tiene un verdadero orificio acá, porque no hay, el hueso frontal no está bien, no tiene un proceso cigomático, entonces el agujero, el agujero supraorbitario no está desarrollado. Pero bueno, estos dos sí, el infraorbitario y el mentoniano. Bueno, acá tenemos representado en la calavera, vamos a decir que están los orificios, ahí está el número uno, que es el agujero infraorbitario, el número tres, que es el agujero mentoniano, el número dos, que es el supraorbitario o también llamado agujero frontal, y el agujero mandibular, que a pesar de que esté marcado acá, no es un agujero superficial, porque está al lado interno de la rama de la mandíbula, por lo tanto no lo vamos a tocar. Bueno, y acá están representados en color amarillo, los nervios que se meten, y que van a salir por estos orificios, no hace falta ahora conocer eso, pero a lo que voy, que el día de mañana, voy a necesitar conocer cuáles son los nervios que van a estar saliendo por cada uno de estos forámenes, qué pasa cuando yo los anestesio, debería tener una idea para poder entender después qué es lo que pasa cuando ocurre esta anestesia local que yo puedo realizar, y que es una práctica bastante simple, si conozco la cuestión anatómica, si sé qué funciones tienen los nervios, a dónde se distribuyen y demás. Bueno, y acá tenemos otro de los nervios que yo les mencioné al principio, el nervio facial, que ahí está marcadito más o menos por dónde está saliendo, no es un nervio implicado principalmente en la cuestión sensitiva, como dice acá, sino que es un nervio que tiene otras funciones, tiene otras funciones, principalmente motoras, ¿qué quiere decir? Que controla músculos, eso significa motoras, músculos y también algunas glándulas, pero principalmente es un nervio que se encarga de estructuras musculares, entonces este nervio facial que salía por el programa en estilo mastoide, bueno, si hay alguna alteración, una parálisis, etcétera, van a observar determinada sintomatología en el animal. Bueno, este nervio sale por ese agujero que ahí nos alcanza a ver de manera evidente, que es el agujero estilo mastoideo, que es un agujero muy chiquitito que está ubicado entre dos porciones del hueso temporal. No vamos a meter más detalle en esa cuestión. Acá tenemos el nervio, uno de los nervios más importantes desde el punto de vista sensitivo de la cabeza, es decir, que va a transportar distinto tipo de información sensitiva, por ejemplo, el tacto, el olor, la temperatura y demás. No vamos tampoco a meternos en cuestiones neurológicas ahora porque sería muy complejo. Pero acá estamos viendo este nervio que tiene ese nombre bastante raro, cada uno de esos nervios, esos dos separe que tiene un nombre y un número también. Y bueno, y van metiéndose y saliendo esas distintas ramas por diferentes agujeros. Acá estamos viendo el agujero, lo voy a remarcar, el agujero infrorbitario donde se ven que salen muchas ramitas de ese nervio, que se van a esparramar a toda la parte dorsal del animal. El mentoniano que lo tenemos acá. Fíjense, el nervio mandibular que se mete en la mandíbula, acá aparece con otro nombre, ven, alveolar, dice, bueno, es porque va a permitir dar sensibilidad a la raíz de los dientes. Lo mismo pasa acá del lado interno como los dientes, igual que nosotros, las raíces de los dientes tienen una sensibilidad particular, tienen inervación. Bien, es un poco la idea, simplemente conocer estos agujeros para después saber qué pasa cuando yo realizo una anestesia. Y acá tenemos un recuadro cuando hay numerosos nervios, no hay que saber esto todavía, y ahí están representados los principales agujeros, fíjense, que es más o menos lo mismo que pasa en un caballo. Ahí tenemos el agujero infrorbitario donde están saliendo, ¿no es cierto?, esas ramas, ¿eh?, hacia el hocico, hacia la nariz, hacia el lago superior. Acá tenemos los agujeros mentonianos, el agujero mandibular que se mete, el nervio mandibular, bueno, cada uno de esos nervios después los vamos a estar estudiando. Ahora no se preocupen por toda esa cuestión, pero es simplemente para repasar estos orificios que tratamos de darle mayor importancia a aquellos orificios que son palpables, que voy a poder identificar, y por ahí no tanto aquellos que son más profundos, que son difíciles de encontrar, inclusive en la calavera, cuando yo tengo el material atómico en la mano. Bueno, y acá simplemente para mostrar, en el caso del perro se hacen las anestesias locales, ¿ven?, están haciendo la anestesia, ¿ven?, con una agujita metida, están tocando el agujero infrorbitario a través de la boca, lo mismo pasa con el agujero mandibular donde se puede también anestesiar, es lo mismo que hace el odontólogo cuando uno va a hacerse un tratamiento y el odontólogo lo que hace es nos anestesia, ubica esos orificios, nos anestesia los nervios y de esa manera puede trabajar sin dificultad. Bueno, en el caballo también es otra especie que se utiliza muchísimo la anestesia local, también en algunos casos van a necesitar hacerlo tal vez en algún rumiante, pero se hace de menor, digamos, con menor frecuencia. Bueno, espero que les haya servido y estaremos en contacto para las próximas clases. Adiós. Adiós. Adiós.